Hola amigas, este es un video super super rápido, pero quiero enseñarte algunas de las ideas que tú puedes tejer para regalar esta navidad. A veces no tenemos los recursos, a veces no tenemos el tiempo de andar buscando y tenemos tantas ideas en la cabeza, pero pues no es tan fácil como parece. Y bueno, aquí te presento unas ideas que tú puedes hacer con tus propias manos y creo que eso tiene muchísimo más valor al regalar y te aseguro, te prometo que cualquier niño se divertirá con esto. Te lo digo por experiencia porque aquí mis bebés de verdad, de verdad, de verdad, se divierten tantísimo con estos juguetes que a veces no lo puedo creer. Se me había olvidado agregar a ese osito. Pero bueno, estas son algunas ideas que tú puedes hacer para regalar de verdad este osito. Este osito quiero contarles que me lo había hecho para mí, pero pues a alguien más se lo terminó quedando. Es bien fácil de hacer. Si ustedes quieren hacerlo, solo tienen que ir a mi video y checar cómo se hacen los círculos perfectos. Y lo único que hice aquí fue hacer un círculo, círculo, la cabeza es un círculo, la trompa es un círculo. De este no les puedo dar el tutorial yo, amigas, porque este tutorial ya hay varios en internet. Solamente tienen que buscar oso de crochet o osito tejido a crochet y habrá muchos tutoriales de estos. Pero yo les quiero presentar la idea, o sea, vean, solamente junté varios estambres, junté un negro con un cristal así como metálico y yo le puse los ojitos y la nariz de un color que combinara con el cristal. Pero vean, este estambre yo lo combiné y la verdad es que creo que es mi peluche favorito. Les prometo que se divierten increíble con estos muñecos, en serio no saben cuántos. Vean, este y este está sucio. Pero esta es una idea para ustedes. Si no saben qué regalar, hagan un peluche a crochet y les aseguro que van a quedar bien porque sale barato. Es muy, muy, muy creativo y no cualquiera tiene la capacidad de hacerlo. Además es algo elaborado con sus propias manos y se lo van a agradecer increíblemente. Cualquier persona se los va a agradecer. Este changuito tampoco tengo tutorial porque este changuito también yo lo hice en internet. Entonces, bueno, más bien lo copié. No quiero plagiar ningún video, pero pueden buscar algún otro tutorial. Les voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción para que ustedes vayan y chequen cuál es la figura que desean hacer. Este de Yo Soy Gru también lo copié de algún tutorial. Estos tres que están copiados se los voy a dejar en la cajita de información. Pero vean, díganme si no está bonito. Está bien, bien bonito. Este sí está en mi canal. De este les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Este tutorial ya existe. No está plagiado. Lo que pasa es que ese tutorial no está en idioma español. Tampoco está en idioma inglés. O creo que sí está en inglés. No me acuerdo. El punto es que no está en idioma español. Y por eso fue que lo copié. Pero la cita y la referencia de ese canal está en este video que les voy a dejar en la cajita de información por si quieren ver el original. Yo le agradezco a el chico que lo hizo por haberme permitido hacer uno en español. Este lapicito la verdad es que está increíble. Está muy muy fácil de hacer. Este fue el primer muñequito que hice. De este no hay tutorial porque fue el primero que hice. Pero si lo deseas también te puedo dejar un tutorial. La hamburguesita. La hamburguesita tengo el tutorial aquí en mi canal. Si ustedes gustan hacerla lo pueden ir a checar. Igual voy a seguir haciendo videos de comida hecha a crochet. Porque en serio es bien divertido y se ve increíble. En serio se ve súper bien. Si gustan también les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Igual que este pie, este pequeño panquecito. También tenemos el tutorial en este canal. La verdad es que está muy muy bonito. Tengo una primita que últimamente ha estado viniendo los sábados. Y como le gusta jugar con estos muñequitos. De verdad se divierten increíble. Y por último tengo esta tortuguita. Esta de verdad que es de mis favoritas. Aparte porque la tortuga es mi animal favorito. La verdad es muy muy fácil de hacer. También les voy a dejar el tutorial en la cajita de descripción. Si no sabes que regalar esta navidad. Yo te aconsejo que tejas un peluche con tus propias manos. Y te juro que todos van a ser felices para siempre. Si te gustó este video por favor compártelo. Para que se den una idea de que pueden regalar en esta navidad. No olviden suscribirse. Y activar las notificaciones. Para que no se pierdan ningún otro video. Y nos vemos en el próximo tutorial. Bye. Bye. Bye.